Hola vecinos, ¿cómo están? Miren, el día de ahora traemos un invitado especial que viene desde la United States y él quiere hacer un video con nosotros divertidito y mojadito también porque en el video de ahora vamos a jugar a hacer las preguntas y el que se equivoque, pásenme una ya van a ver le vamos a explotar una vejiga en la zunza así que vamos a presentar al invitado estrella, Matthew él es Matthew, se los presento, es mi primito, miren ya me va a dejar ustedes él viene desde la United States y nos va a ayudar a hacer este video y con él vamos a empezar asistente a la silla, pónganmela por ahí y después va caletillo, siéntese mi amorcito lindo yo he hecho las preguntas y ellos no saben qué es lo que le voy a preguntar permítanme que yo se la voy a explotar miren al calé ya está él ansioso vaya, dice la primera pregunta ¿estás listo? sí ¿estás listo? ajá ok ¿cuál es el presidente o cuál es el nombre del presidente de Estados Unidos? uno Giovanni dos bravo lleva una buena vamos a ver cuál es la otra miren se salvó este bichito para caletillo la siguiente pregunta es que le quite esas manos ¿cómo se llama la esposa del caballo? uno dos tres cuatro cinco bravo estos bichos quizás no se van a mojar le toca a Matthew ay Matthew vamos con la siguiente pregunta para Matthew nuestro invitado especial de la United States vamos a ver si va a poder contestar esta pregunta hoy se va a necesitar tu ayuda hágase para acá usted va a pincharla si él no contesta dice adivina la canción uno dos tres cuatro cinco cinco no lo adivinó baby chac 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 baby chac 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 bueno le toca a caletillo el primero es mojado que se miren allí Matthew mírenlo bueno le toca a caletillo vamos a ver si este niño naranja ¿cuál es la capital del salvador? uno dos tres salsa y bebé salsa y bebé esa es y yo sin saber bueno le toca a Matthew esta chola va a ser para Matthew dice ¿cuánto es? siete plus tres uno ten hoy le toca a caletito la última pregunta tres dos uno ¿de dónde sacan la lana? tres de las ovejas ¿por qué? porque sí si la adivinó al niño trae trae sentate allí y te vamos a mojar calet no se ha mojado ¿y por qué? calet no se ha mojado ah treada 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 te dec te ¿ver?